Pues ellos se preguntan, ¿por qué no los quieren? Por cosas como estas. ¿Cómo es posible que Delsi Rodríguez, con su cara bien lavada, salga y diga lo siguiente y entérese de lo que dijo acerca de los profesores? Ahí es donde yo me sigo preguntando, estos señores no tienen. Escúchenme bien, no tienen. No quieren y están decididos en hacerle al país lo que quieren hacerle al país. Ese pensamiento está claro. Mientras ellos estén bien, el resto no importa. Esto es lo que está queriendo decir Delsi Rodríguez. Claro que frustra. Yo al ver a mis queridos docentes, a mis queridos hermanos empleados públicos, a la situación que vive el que trabaja en Corpolé, el que trabaja en el agua, el que trabaja con el gas, el que trabaja en la gobernación, el que trabaja en la alcaldía, el que trabaja en un banco, todo del Estado, todo lo que tenga que ver con el Estado. Ahí es donde yo digo, estos señores definitivamente no quieren al pueblo. Se burlan. ¿Cómo es posible que Delsi Eloína Rodríguez, esta famosa actriz que trabajó en el planeta de los simios, vicepresidenta del régimen de Nicolás, que es la única que sale antes para irle a preparar el terreno al que se sienten Miraflores, recibió este martes, el día de ayer, 26 de septiembre, una serie de propuestas elaboradas por el sector público y aseguró que las elevaría de forma directa para ser atendidas inmediatamente. Pero el cuento no es este. Los educadores y empleados públicos simpatizantes del oficialismo, que son unos pocos, marcharon hacia la sede de la vicepresidenta, donde Rodríguez saludó y felicitó a los maestros por estar dispuestos a trabajar, por la educación, por la juventud venezolana, por no sumarse al llamado de no asistir a las aulas de clase hechos por un sector. Ustedes, que están ahí. Nosotros, que estamos viendo la verdadera situación del país, de los docentes, de nuestro país. ¿Cómo quedamos al escuchar a esta señora decir que tres gatos que fueron para que ella los felicitara, que comen aire, si comen aire, porque el sueldo a ellos tampoco les alcanza? ¿Cómo olvidar a Delcy, que cuando empezó esto de los profesores, que ellos los tenían asustados a principios del año, que estaban así, bien, bien K? Salió diciendo que tenía buenas noticias para el sector de los docentes y el sector público, porque Nicolás tenía una propuesta, ¿cuál fue la miserable propuesta? Que llegó cinco meses después. Vuelvo y repito. Sale con que traigo el abrazo de nuestro presidente Nicolás, del presidente de la panadería, para ustedes que han hecho esta extraordinaria marcha en defensa de nuestros venezolanos. Además, Rodríguez resaltó que la propuesta que consigne los sectores también se discuten en la mesa de diálogo permanente de las autoridades con los representantes de los sindicatos gubernamentales. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué cuando va la profesora Elsa, ojo, cuando va la profesora Elsa, a estos sitios ahí sí colocan una cerca de puros uniformados? ¿Por qué cuando cualquier profesor del sindicato exige sus derechos, ahí sí no pueden pasar? Pero como esto fue organizado, planificado, y ellos sabían todo así que vengan. ¡Ay, pero ya va! Que se entere que viene una ola de profesores descontentos, que no son tres gatos, que no son cinco gatos, que no son veinte gatos comprados. ¿Sí? Porque estos que fueron, fueron a jalar. Sí, eso bien jala, de los que ustedes conocen. Pero cuando va la profesora Elsa sí les hace así. Esto fue directamente a la profesora Elsa lo que dijo Delsi Rodríguez. Fue directamente a la comitiva de lo que hemos hablado últimamente. El pueblo está cansado. Pero el pueblo no está asustado. Los que están asustados son ellos. Sigue diciendo, sin embargo, la vicepresidenta de la panadería, junto al presidente de la panadería, no se refirió sobre un aumento salarial, que es por lo que los docentes, incluyendo ellos, van, que representan una de las mayores demandas de una parte del sector que se ha mantenido en las calles con esta exigencia. Y es ahí donde yo les digo, ¿no? Estos señores no piensan en nada. No les interesa. Por ahí, profesores me han escrito que dentro que han estado en estas discusiones que lo único que se escucha es que el sueldo puede ser de 30, de 65, de 85 y de 100. Pero que lo que más suena es el de 65 dólares. Pero yo te digo, ¿para qué alcanza un sueldo de 65 dólares? Y usted opine. ¿Qué es el que más suena? Que dentro de poco saldrá. Hay que estar muy atentos con esto. Yo repito, mandan a Delsi a hacer lo que ellos no pueden. Mandan a Delsi porque no pueden más. Porque saben que hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día donde los profesores están cansados y están en las calles y no vuelven a las clases. Y esto es noticia. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia, por suscribirse. La frase del momento y la frase del día es la siguiente. Mira que el mundo es maravilloso cuando tú entiendes qué tienes que hacer. Cuando tú entiendes qué tienes que vivir para lo que viniste a este mundo. Este mundo hoy en día es para disfrutarlo, para apreciarlo, para quererlo. y para seguir, para disfrutar de la lluvia, del sol, de los árboles, de los animales, para disfrutar de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo. Tú decides hoy en día si quieres disfrutar o no. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por suscribirse, por llegar hasta este llamado de libertad, un abrazo y hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!